Por aquí seguimos en el IMS y nos hemos encontrado con Luciano que acaba de salir de un panel muy interesante con un montón de artistas ahí debatiendo a ver qué es lo que pasa con la gente, con los nuevos artistas y todo eso. Sí, claro, un poquito presentando a la nueva generación y nos pidieron un poco participar en mi caso en presentar a un artista del sello y tener ese debate sobre lo que es realmente, si es importante la cosa de promocionar, si no, qué es lo que es necesario para llegar y la verdad que siempre es interesante escuchar las distintas opiniones y ver las distintas maneras de acercarse a la carrera y no hay secreto. Sí, aparte de cada uno de un lugar diferente. Sí, claro que sí. Bueno y háblanos un poquito de ti, has estado aquí en representación por supuesto de Cadenza, has traído aquí al señor Eliva que ha estado ahí de uno de tus artistas del sello y este verano tienes un montón de cosas. Sí, tenemos los jueves en Ushuaia y los domingo en El Pachá, tenemos también una vez al mes unos after parties que hacemos en Ushuaia chiquititos, súper entretenidos y eso, tratando de hacer lo máximo que se pueda, yo siempre intenté o digamos, o sea mi gran punto por el cual estoy acá es que siempre desde que empecé a hacer música, desde que me empezaron a salir cosas, siempre me estuve peleando para tratar de devolver a ese mundo de la música, lo que, las oportunidades que a mi se me dieron. Entonces, todo el ruido de, probablemente de Ushuaia para allá es para tratar de traer a toda mi crew y mostrarle al mundo que son chicos increíbles, que son muy talentosos y conocer a harta gente también. Y musicalmente, ¿alguna novedad ahora que esté pegando? Porque siempre, bueno ahí anda en el mundo del dj, los temas que salen de cadenza están todos como locos todo el tiempo. Sí, yo creo que, o sea, no hay, no hay, yo no, o sea, no, no, no pretendemos ser como, como gente que define lo que vaya a pasar en el futuro. Siempre hemos sido fieles a lo que, al sonido que nos gusta, a la música que creemos que nos toca, que nos hace bailar y siempre se ha tratado de eso y, y no, no dictamos el futuro ni decimos lo que va a pasar el día de mañana. Siempre tratamos de ser fieles a lo que, a nuestros orígenes y las cosas que nos hacen. Bueno, pues sin querer lo hacéis, porque ahí estáis de, de fila. Yo creo que una cosa que está definida esa con el corazón, porque trabajamos mucho con, con la sensibilidad, con las cosas que uno siente y yo creo que eso define una, un, digamos, una gran, una gran característica de lo que hacemos, sí. Bueno, Luciano, pues muchas gracias ahí que te vean todos por Chile y por toda Latinoamérica. Genial. Y nosotros, exacto, nos quedaremos por aquí siguiendo todos tus pasitos por cadenza, bueno, por las fiestas que te pasáis. Bueno, nos vemos en Sao y el domingo. Venga, ahí vamos. Hasta luego. Hola, soy Luciano, estás en Empo TV. Nos vemos el viernes, sábado, domingo todos los días. Chau. 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 Chau.